Bienvenidos, en esta ocasión voy a hacer un cinturón utilizando esta rosa tejida que hice y pues estos cordones, listones, cuerdas que hice también con estambre. Les voy a enseñar primero cómo hacer estos cordones para que entiendan cómo hacerlo. Primero vamos a tomar la medida que queramos de nuestro cinturón, de preferencia que nos quede a la cintura justo, sin quedarnos apretado y que la medida sea sobre un suéter o sobre un saco. Entonces, comúnmente suele ser alrededor de 90 centímetros, bueno, no sé, ustedes según su cuerpo, ¿verdad? Una vez que tenemos ya cortadas las hebras de estambre, porque eso es lo que necesitamos para esta manualidad, se me olvidó mencionarlo, perdón. Necesitamos estambre, necesitamos pues tal vez una aguja capotera, que son estas agujas que pueden ser de metal o pueden ser de plástico. Y pues ya, básicamente es todo. Y pues ya tenemos aquí nuestra flor, pero pueden ustedes conseguir cualquier decoración que quieran. Por ejemplo, en un video anterior les enseñé cómo hacer este cinturón utilizando un botón como este, para poderlo cerrar. Este cinturón que voy a hacer ahora va a estar un poco más ancho y va a quedar un poco más el cuerpo, no va a sobrar nada. Entonces, básicamente es el largo que nosotros queramos de nuestra cintura. Recuerden, tomen la medida sobre un saco o sobre un suéter, porque finalmente este cinturón es para eso, para un saco o para un suéter, ahorita para invierno. Ok, entonces, el largo que hayamos tomado, vamos a multiplicarlo por 4, por ejemplo, si son 90 centímetros, 9 por 4, 36, son 3 metros con 60 centímetros, y a eso lo vamos a aumentar un 30%. Entonces, 3 metros con 60 centímetros, el 10% serían 36 centímetros. Entonces, serían 3 metros con 96 centímetros, ok. Bueno, casi, casi 4 centímetros, casi 4 metros. Entonces, vamos a, a este, a hacer las hebras de la medida que nosotros habíamos sacado. En este caso van a ser 4 metros, en el caso anterior fueron casi 6, en fin, este, depende mucho de, de la, la longitud que ustedes decidan, este, para su cinturón. Y, pues, una vez que tengamos ya la medida, vamos a empezar a, este, vamos a sujetarla bien de un lado, pueden buscar alguna, alguna clase de, 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 de mueble, este, donde vayan enrollando la, la, la cinta, ¿sí? Y, pues, una vez que tengan ambas partes sujetas, bien tirante el, el, la, la, el estambre, que no se les vaya a arrugar porque después, o que vaya a quedar una, 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 un estambre más grande que otro, que eso también suele pasar, esto nos va a ordenar nuestro trabajo. Entonces, tiene que quedar bien tirante, bien, bien justo, y, pues, incluso si quieren dos personas agarrarlo y una tercera que esté dando vueltas de uno a otro, está bien. Bien, para estos cordones tan gruesos, utilicé 6 hebras, 6 hebras de esta manera, 1, 2, 3, 4, aquí son 4 hebras, ¿sí? Aquí fueron 6, entonces son 1, 2, 3, 3 vueltas para hacer 6 hebras, en este caso son 2 vueltas, 1 y 2, ¿ok? Bien, entonces, vamos a empezar a girar nuestro, nuestro estambre de esta manera, ¿sí? Hay varias formas de hacerlo, ya sea, si tienen un, un, este, un lápiz del otro lado, solamente lo van a girar, ¿ok? Con, con los dedos, bien, van en contra, este va conforme a las manecillas del reloj, ¿sí? Y, y este otro lado va a parar, perdón, y este otro lado está girando hacia las manecillas del reloj, ¿bien? Entonces, cada quien puede girar, pueden estar en los dos extremos girándolo, la intención es que quede tenso, que quede firme, ¿sí? Que quede bien, bien, este, bien firme, para que cuando lo podamos doblar, se haga esta forma del cordón, ¿sí? Para que cuando lo soltemos se haga esta forma del cordón, ¿ok? Que viene siendo exactamente esta Bien, yo hice alrededor de, de tres, este, de tres cuerdas, ¿ok? Y las cuerdas las doblé a la mitad, ¿sí? Y en el ojal que se forma, voy a, voy a poner la, la, un botón para que se sujete a la flor Entonces, aquí están mis tres cuerdas Bien, vamos a buscar la mitad Para poder hacer Mi cinturón Ya tengo mis Mis tres cuerdas dobladas a la mitad Esta va a ser la parte como del ojal Les muestro el otro cinturón para que lo entiendan Es esta parte, ¿sí? Entonces, esta es la parte donde vamos a poner O a sujetar nuestra flor Entonces, una vez que lo tengamos así Vamos a ir por nuestro estambre Bien Agarramos la punta De un lado Vamos a hacer un Un par de nudos Un par de nudos Esto es nada más Uno Y otro más Ok, un par de nudos Bien Una vez que lo tenemos sujeto Vamos a empezar a tejer Tejer de alguna manera como se teje la tela Bien Entonces, este va por arriba Este va por debajo Este va por arriba Este va por debajo Y al final vamos a dar Una Una vuelta al último cordel De esta manera Ok Entonces Otra vez por arriba Por debajo Por arriba Por debajo Por arriba Por debajo Y vamos a ir De nuevo Tejiendo Nuestros cordeles Vuelta Bien Queremos que nuestros 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 cordeles Queden Queden bien Este Sujetos Pero que no se vea Este Lo que estamos ahorita Tejiendo Bien Es importante Tampoco Tenemos que Hacerlo demasiado fuerte Porque se van Unos sobre otro Bien Entonces De nuevo Vamos a rodear Este Vamos a pasar Este por abajo Por arriba Por abajo Por arriba Por abajo De esta manera Los telares Así funcionan Cuando ustedes Compran Este O cosas Hechas Con telar Básicamente Esto Están haciendo Están tejiendo Las hebras Este Para Hacer Tela Vamos a hacerlo Todo así Creo que se Alcanza a ver Bien Todo así Todo el largo De mi cinturón De esta manera Ahorita que termine Les muestro Que sigue Este Ya hemos terminado Y básicamente Lo que voy a hacer ahora Es con la aguja capotera Voy a unir las puntas Para asegurarme De que La La El final Quede de alguna manera Redondeado Que no se vea así Sino así como este Si Si alcanzan a ver Que quedó Unido Y no se ve mal Entonces Es la idea Que terminemos De unir las puntas Lo vamos Como trenzando Para que quede Redondeado Entonces una vez Que termine Les muestro Como se ve Pero básicamente Es con hilo y aguja Ir sujetando Los cabos O las puntas Para evitar Que nuestro Nuestro cinturón Se vea mal Si se vea Más bien que se vea El final Como redondeado De esta manera Bien Ahorita que termine Les muestro Como se ve Para hacer Una rosa de crochet Primero vamos a hacer Una cadena muy larga De aproximadamente Unos 30 centímetros Dependiendo de que Tan grande quieran Su flor Y después de hacer Nuestra cadena Vamos a hacer Tres eslabones Uno Dos Tres Si Una lazada Y en el cuarto Vamos a meter Y a sacar La aguja Para hacer El primer Un pilar Bien Vamos a hacer Aproximadamente Dos Dos este Dos eslabones Uno Dos Y vamos a hacer Dos pilares Un pilar Y otro pilar Hacemos a tejer Todo lo largo De nuestra cadena Dos eslabones Y dos pilares Si Un pilar Otra vez Todo lo largo De nuestra cadena De que termine Les muestro Como se ve Bien Ya terminamos Se va a ver Así todo lo largo Con nuestros pilares Ahora vamos a hacer De nuevo Tres cadenas Una Dos Tres Y vamos a empezar Aquí un par de pilares También de una sola vuelta También de una sola vuelta Uno Ay Perdón A ver Un par de pilares De una sola lazada Es Uno Y dos Y dos Ok Vamos a hacer Tres cadenas Una Dos Tres Y otros dos pilares Uno Uno Y dos Bien Ahora otros dos pilares Vamos a cruzar Esos dos pilares Que tenemos ahí Vamos a cruzarlos Vamos a hacer Otros dos pilares Uno Y dos Y de nuevo Tres cadenas Una Dos Tres Y otros dos pilares Todo lo largo De nuestra Tira Bien Dos pilares Tres cadenas Dos Cuatro pilares Dos de cada lado Si Y este Y tres pilares Ok Bien Entonces Perdón Tres Tres cadenas Son Cuatro pilares Son dos Tres cadenas Dos pilares Otros dos pilares Tres cadenas Otros dos pilares Si Espero que se alcance a ver bien Vamos a ver si Aquí Aquí Bien De nuevo Abajo es la cadena Dos pilares Si Y son dos cadenas Después arriba son Dos pilares Tres cadenas Dos pilares Dos pilares Tres cadenas Bien Si Queda más o menos Este Evidenciado Bueno Vamos a hacer todo lo largo Así Bien Ya terminamos todo lo largo De nuestra cadena Si Con Las instrucciones Que les di Ok Entonces Era la cadena Son dos Luego Aquí hay una separación De dos cadenas Luego son cuatro pilares Con una separación De tres Ok Bueno A partir de ahí Ya terminamos Al final Vamos a empezar a hacer De nuevo Una Dos Tres Tres cadenas Y vamos a hacer Abanicos Todos de Este Pilares De una sola lazada Vamos a hacer Seis Por cada Espacio de tres Entonces es Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Y Seis Seis Este A ver si se alcanza A ver bien Seis pilares Seguidos De una sola lazada Y Vamos a continuar Acá de este lado De nuevo seis Si De manera que Este tejido Se va a abrir Dos Tres De nuevo seis De acuerdo Seis Y Vamos a seguir Bien ya terminamos Ya llegamos al final De nuestra Tira Si Esta es la última El último pilar Que hago Ahora voy a dar vuelta Van a ser Tres Tres Este Eslabones Espero que se alcance A ver más o menos Que llevo hecho hasta ahorita A ver Vamos a ver Es nuestra cadena Abajo Luego son Dos pilares Separados por dos Cadenas Y luego son Cuatro Pilares Separados por tres Cadenas Bien Ok Entonces vamos a continuar Vamos a hacer Cada hueco De tres Este Eslabones Vamos a convertirlo En ocho Pilares Si Vamos a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Y ocho Y ocho Ahora No voy a hacer cadenas Ni nada De espacio Entre ocho Y ocho Simplemente voy a Continuar en el siguiente hueco Si De nuevo Ocho Se van a abrir como Banicos Si Les muestro cuando termine Pero básicamente cada hueco Vamos a hacer ocho Ocho pilares Bien Les muestro cuando termine Como se va a ver Nuestra tira Y ya les muestro La parte final Para hacer nuestra rosa Bien Entonces vamos Cinco Seis Siete Y ocho Les tiro un poquito Para que vean como se ve Ok Bien Voy a continuar Ya estamos en el último En el último de los Pilares Si Estamos por concluir Nuestra Rosa De Crochet Bueno El último nada más Lo voy a cerrar junto Con el Con el principio De mi De mis cadenas De esta manera Vamos a cortar ¿Dónde puedes poner Esta flor de crochet? Bueno La puedes poner En un sombrero La puedes poner En una diadema La puedes poner Donde tú gustes Y básicamente Ya que tenemos Nuestro tejido Que les muestro Ok Tenemos nuestra cadena Dos pilares Luego cuatro Y luego ocho Y les recuerdo Aquí la distancia Son dos cadenas Aquí la distancia Son tres cadenas Y aquí no hay ninguna distancia ¿Sí? Bueno Una vez que ya tenemos Listo nuestro tejido Vamos a literalmente Enrollar Nuestro tejido ¿Sí? De esta manera Enrollarlo 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 Dependerá mucho El tamaño De su flor Respecto al ancho De su Este estambre En este caso Yo estoy utilizando Un estambre Bastante grueso Y pues miren El tamaño De flor Que me quedó Está enorme Así la quería Porque finalmente Este va a ser Para un cinturón Muy coqueto Este Y quería yo Una flor grande Y pues aquí está Bien Ya tenemos Nuestra rosa De crochet Que hicimos En el video anterior Bien Tenemos nuestra rosa Tenemos nuestro cinturón Que ya hicimos Hace ratito Ahora lo único Que vamos a hacer Es asegurarnos De que esas partes No queden Donde vamos Donde vamos a poner Como que nuestro ojal Que no queden Como abiertas Entonces Vamos a buscar Una aguja capotera Como es esta Esta es de metal Bien Y vamos a Literalmente Coser Toda La Orilla De nuestro De lo que sería Nuestro ojal De nuestro cinturón O nuestro accesorio Nuestro accesorio Invernal Porque ahorita Les voy a enseñar Que también se puede poner En el cuello Por ejemplo Ok Vamos a pasar Con nuestra aguja capotera Las tres cuerdas Que ya hicimos De esta manera Si Con el distambre De esta manera Ok Podemos pasarla Literalmente Por el centro Dado que estamos Utilizando la aguja O bien O bien Trenzarlas Así como Trenzamos La anterior De acuerdo De esta manera Con el ribón Abajo Y luego Con el ribón Abajo Todo lo largo Está bien Está bien De esta manera De esta manera Vamos a hacer De alguna manera Vamos a mostrar Cómo queda El Ojal Bien Una vez que ya hemos Terminado de hacer Esta parte Vamos a tratar De Este De De esconder Estas Los cabos O las puntas Que quedaron sueltas Bien Una vez que ya hemos Hecho Toda La Alrededor Toda la parte Exterior Bueno Ahora vamos a Asegurarnos De que esta parte No se vaya a abrir Demasiado Y ahora sí Con nuestra aguja Vamos a Repetidamente Pasar La aguja Por en medio De las Seis cuerdas De las seis Hebras De las seis tiras Un par de veces Dos O No sé Si necesitan más Pues más veces Que les haga sentir Este Que están Que está Bien asegurada La parte Del Ojal Esta parte Que está bien asegurada Que va a pasar Por aquí Bueno Si se dan cuenta Nuestra flor Es demasiado grande No pasa por el centro Sin embargo Vamos a ponerle Un broche De presión Les muestro Cual Déjenme Solamente Termino Esta parte Y les muestro Cómo vamos a Terminar Nuestro accesorio Para que sea Padrísimo Bien Ya les mostré Cómo hacer Nuestra flor De crochet No la he todavía Pegado No la he todavía Costurado Entonces Les voy a mostrar Cómo Cómo la voy a Costurar Y de nuevo Voy por mi aguja Capotera Y por la parte De estambre Si Es importante Tener esta clase De cosas a la mano Cuando estamos Trabajando Con cosas Tejidas Ya les mostré Cómo hacer Un cinturón Que no requiere Nada de tejido Absolutamente Nada de tejido Este Le ponía Incluso Un Este Un Botón Para Poder Cerrarla Y pues Este Pueden Empezar Por algo así O si ya Tienen nociones De tejido Pues pueden Optar por Por este Accesorio Que se va a ver Muy bien Luego les subo Fotos al blog Bien Entonces Básicamente Vamos a agarrar Nuestra flor Y vamos A costurar Con el estambre Del mismo color Nuestra flor Entonces Vamos a tratar De pasar Por todas Las Las piezas De Por todos los niveles De la Del tejido Para que no se nos vaya A abrir No se vaya A deshacer Ok Por eso Estas agujas Capoteras Son Tan buenas Para esta clase De manualidades Pueden atravesar Sin problema Todo el tejido Tengan cuidado No se ven A picar Y pues Si necesitan Este Utilizar Dedales Pues adelante Este No se vayan A dar Un Un buen Este Picotazo Con estas agujas Entonces Una vez Que ya tenemos Nuestra flor De crochet Nuestra rosa Bien Asegurada De manera Que no se vaya A abrir Si Que no se vaya A abrir No queremos Que se vaya A abrir Queremos Que mantenga Su forma Incluso Si quieren Pueden pasar La aguja Por el centro Y aquí En el mero centro Ponerle Alguna clase De De Este De De joyita Un brillo O alguna clase De De cosa Que aquí Les Que quieran Que brille No Este Una perla No lo sé Este Si hay Si alguno De ustedes Gusta Pues es este Momento Para colocar Algo Este Especial Para la flor En el centro Muy bien Bueno Ok Ya terminamos Ya que Nos dimos cuenta De que no se abre Que no hay ningún problema Vamos a colocar Unas piezas De fieltro Aquí en esta parte Y aquí En esta otra parte Esta es la parte Donde va a ir Este Nuestra 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 Como se llama Nuestra Como le llamamos a esto Nuestro ojal Entonces en la parte Donde va a ir Sujeta nuestra flor Si Vamos a poner También una pieza De fieltro Como lengüeta Y vamos a usar Uno de estos Enormes Este Broches de presión Uno para nuestra flor Y otro para Donde va a ser la lengüeta Entonces Con hilo y aguja Lo primero que vamos a hacer Es Vamos a poner Nuestros broches de presión En cada una de las partes Si Ya sea que escojan esta Este Como la base O la otra Bueno Ustedes decidan como Entonces Con nuestro broche de presión Primero con hilo y aguja Vamos a colocarlo Y ya una vez que esté colocado Vamos a poner el fieltro En nuestra flor Bien En nuestra flor Y en nuestra En nuestro cinturón Bien Es importante Que cuando estemos fijando Los broches de presión Primero Lo fijemos al fieltro Si Les recomiendo fieltro Porque es Una tela Que no se va a deshacer La pueden cortar a la medida Es bastante resistente Entonces Les recomiendo que sea fieltro Lo que utilicen Para esta manualidad Entonces Ponen la base de fieltro Y a la base de fieltro Le van a poner el broche de presión Y Una vez que lo hayan puesto Lo hayan sujetado bien A la parte de fieltro Van a darle Unas puntadas Que lleven del broche A la parte tejida Bien Entonces Que traten de que esta parte Queda también Bien sujeta A la flor Bien No solamente La parte de fieltro Sino que también el broche Este sujeto a la flor ¿Ok? Porque finalmente Lo que vamos a hacer Es Abrocharlo ¿Si? Para que Nuestro cinto Cuando vayamos a cerrarlo De esta manera Vamos a cerrarlo Con el broche de presión Encima De esta manera Termino de ponerlo Nada más quería mostrarles Esa parte Le puse Este A ver si se nota bien Le puse Una Le puse con color café Las puntadas Para que se vieran Un poquito más Para que se puedan Este Observar Entonces el broche de presión Está sujeto Con la aguja Y luego Después de sujetarlo El fieltro Se sujetó A la parte tejida Y luego La parte del fieltro Termina de sujetarse A la parte tejida También Entonces Continuamos Y ahorita Les muestro Como Bien Hemos terminado Ya nuestro Nuestro cinto Si O nuestro Nuestro Accesorio Bien Es importante Que cuando lo vayamos A colocar Lo coloquemos Así Bien Con el ojal Y luego ponemos La flor Bien Y ya quedó Así se va a ver Finalmente Nuestro cinto Bien Nuestro cinto Puede ser una banda Para el cabello Puede ser Un accesorio Para el cuello Les voy a subir fotos De como me voy a poner Este cinto yo Ojalá que les llame La atención Pueden seguirme En blog Detalle Femenino En Facebook En Pinterest En Instagram En Twitter En este En Youtube En fin Espero que esta manualidad Les haya gustado Y pues Saludos a todos Y luego Les subo Fotos De como se ve Esta Este accesorio puesto Saludos Suerte Bien Así se ve Ya puesta Nuestra flor de crochet En En el cinto Si La traigo puesta En el cuello Le puse Un par de vueltas Y pues Este También queda muy bien Como cinturón Después de subo Algunas fotos En el blog Los invito A que me sigan En blog Detalle Femenino En Facebook Twitter En este Pinterest Me la quité Para que vean Que se hiciera La flor que hicimos Hace un momento Y pues Cualquier duda Cualquier comentario Pues es bien recibida Ok Ahí está Doble vuelta Y ya nada más Lo vamos a colocar Bien Saludos Suerte en sus proyectos Gracias por ver el video Gracias por ver el video